Pa, 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 pa Cuando vamos a llegar, yo ya me quiero bajar Yo muy lejos quiero ir, pero rápido salir En el auto yo sé bien, nada acá se puede hacer Lo que quiero es jugar, pero acá no hay lugar En el auto viajo lejos Y me miro en el espejo Es tan chico que no puedo Ni mover un solo dedo Tengo puesto el cinturón Es seguro y es mejor No me puedo ni mover Me mareo al leer Tengo hambre, tengo sed Mi cuerpo quiero mover Y cansado ya estoy Que termine el viaje hoy En el auto viajo lejos Y me miro en el espejo Es tan chico que no puedo Ni mover un solo dedo Nos pusimos a cantar Y dejé de protestar Las canciones recordar Y empezar a disfrutar Empezamos a jugar A la gente saludar Se nos ríen al final Todos al participar En el auto viajo lejos Me divierto cuando quiero Uau, uau, uau Apretado igual puedo Uau, uau, uau Inventando algún juego Cuando vamos a llegar Ahora me quiero quedar Y más lejos al viajar En el auto disfrutar Cuando vamos a llegar Ahora me quiero quedar Y más lejos al viajar En el auto disfrutar